Buen día, un gusto, primero ante todo agradecer al municipio de 9 de julio, la región sanitaria 2 y a las regiones que se han sumado, que son los municipios de región sanitaria 3 y región sanitaria décima dada la localización que tiene 9 de julio geográficamente. Yo soy la jefa del departamento de zoonosis rurales, que se ubica en azul, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y estamos con parte del equipo profesional que integra la institución para brindar una jornada de intercambio, más que académica, respecto a diferentes patologías zoonóticas como son el caso de la citacosis, leptospirosis, dengue, que en este momento estamos transitando en la provincia en la cuarta temporada, fiebre hemorrágica argentina, porque nos encontramos en el área endémica de la provincia y disponemos de una vacuna que es obligatoria en el calendario de vacunación. También vamos a hablar de triquinosis y de enfermedades transmitidas por arañas, escorpiones y serpientes que pueden ser ponzoñosos. El abordaje en general de cada una de estas patologías. Bien, ¿y quiénes están participando? A ver, médicos, hospitales... La jornada está destinada a médicos, bioquímicos, veterinarios, cualquier efector, trabajador de un efector de salud que tenga manejo, digamos, ligado a esta enfermedad, siempre con el concepto de una salud en donde integramos de una manera interdisciplinaria las tareas que se pueden realizar tanto en salud humana, salud animal y medio ambiente. Si bien estamos formados para el abordaje cuando la enfermedad está instalada y para ver cómo se la puede mitigar o el tratamiento que hay que realizar, nuestra principal función es la de generar prevención de todas estas enfermedades y la articulación siempre con la comunidad, porque cada uno de manera individual en su hogar puede colaborar con muchas de estas acciones que son preventivas, ¿no? Para evitar que la enfermedad zoonótica se desarrolle. Bien, algunos de esos animales que usted mencionó son considerados como plagas. Digo, ¿cómo se trabaja en ese caso? Y en ese sentido, las áreas... Por ejemplo, en Cotorras hay infinidad, millones. Sí, la citacosis y los brotes que hemos tenido, casualmente en el último mes, en algunas áreas de Lamba están vinculados al tráfico ilegal, a la compra ilegal de algunas aves, ¿sí? Otra patología interesante que estamos abordando hoy es rabia y accidente potencialmente rábico. Esto es, ¿cómo se debe proceder ante la mordedura de un perro o un gato? Si bien en la provincia se viene trabajando desde hace muchos años, hace un par de años tuvimos, tras 30 años de no tener ningún caso humano de rabia, tuvimos un caso fatal en la localidad de Coronel Suárez. Entonces, tenemos que motivar que se pueda mejorar la tasa vacunal en nuestras mascotas, en perros y gatos, que pueden generar la transmisión al humano. Bien, considerando lo que usted decía antes, que la salud humana, animal y ambiental es una sola y la responsabilidad que cada uno puede tener y aportar su granito de arena desde casa. ¿Con qué cosas cuenta el vecino en forma gratuita y a disponibilidad para poder utilizar? Usted decía las vacunas, ¿qué otras cosas? En cuanto a fiebre hemorragica argentina, no pensar que es una patología netamente de un trabajador rural, de una persona que está expuesta fuera del área urbana, sino que todas las personas que viven o visitan el área endémica, que son 32 municipios de la provincia de Buenos Aires, disponen de una vacuna gratuita que está disponible en todas las regiones sanitarias a solicitud de los municipios. Es una única dosis, por única vez, y se previene que esa persona contraiga una patología que tiene un 30% de mortalidad. ¿Cualquier vecino puede ir a vacunarse? Cualquier vecino. Esto pensando principalmente que quien no va a pescar, no hace falta trabajar en un campo para estar expuesto, una persona que tiene hábitos de acampar o de estar en lugares silvestres, y también pensándolo desde el último brote que hemos tenido en una localidad de la provincia, en donde la mayoría de los casos fueron en área urbana. Esto teniendo en cuenta que no es solamente el contacto o la presencia con el animal, sino justamente el contacto con los residuos o los despojos, ¿no? Sí, en fiebre hemorrágica es un roedor en particular que la aerolización de sus excretas son las que por vía respiratoria puedes generar el contagio en los humanos, ¿sí? Y volviendo un poquito a cuántas cosas puede hacer cada uno individualmente y tiene acceso dentro de lo que es la salud pública, la vacunación antirrábica para mascotas, para perros y gatos también es gratuita, está disponible, la entrega la realiza la provincia de Buenos Aires a todos los municipios, es una vez al año y con eso, digamos, generar un poquito de conciencia que el cariño, el amor que le podemos brindar a nuestras mascotas es tan importante como el que ellos nos brindan, pero no es solamente brindarle un espacio, agua y comida, sino que la sanidad de ese animal es fundamental para el propio animal y para las personas que puedan estar en contacto con esa mascota.